Hola a todos, bienvenidos a este Remember que me tiene muy emocionada Con esta belleza de invitado, presente ese señor por favor Muchísimas gracias por la invitación, estoy emocionada por estar aquí Ay yo también, no saben ni no saben lo que me dijo antes de empezar a grabar Me contó un secreto que no podemos decir Me contó un secreto y estoy así conteniendo mi emoción Hace 20 segundos Sí, todavía lo estoy procesando Qué belleza estar aquí, gracias por la invitación Qué belleza chicos, velos ustedes ¿Cómo están? ¿Todo bien? Desvirtualizarlos a los chicos ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Qué? O sea, humanizarles No, pues desvirtualizarlos porque la gente ve las exclusas Y claro, los ve como las exclusas como un personaje ficticio, como el centauro Pero no los humanizan, no, no conversan con ellos Sí, obvio, en las calles los quieren violar, no has visto O sea Conversan, conversan Pero tú eres el más polilla, ¿no? Tú eres el que está aquí, el que está acá Sí, sí Sí, estás jodiendo No me necesito yo Pero es joda, ¿no? Leyueve Leyueve O si hay un shipeo ahí Es joda Es joda Es joda nomás ¿Estás nervioso? No Pero tienes pelada en el plano real Eh, no, en estos momentos no Si quiere tener, quiere tener ¿Cuándo fue la última vez que yo te un beso? ¿Qué me pasa? No, seguramente eso fue en alguno de los programas aquí Es que ya no me estás jodiendo porque yo soy un hombre de compromiso A mí me gustan cosas que se van de largo Ah, no te gustan Los pasajeros no te gustan Los efímeros Yo te los voy a describir a mis tres mosqueteros, ¿ok? José Luis es un chico romántico Ok Es un pasional Es un chico de emociones verdaderas Mantiene ese cortejeo a la antigua Sí, totalmente Él es un chico de casa, de castillo, de princesas Ok Por otro lado tenemos a Janio ¿Qué vas a decir? Ok, Janio Por otro lado tenemos a Janio Bueno, ¿cómo te describo a Janio? Vamos Janio Janio también es un hombre de muchas pasiones Por así decirlo Ok, un hombre pasional Sí, es un hombre pasional No es tan exclusivo como José Luis Pero sí, sí, sí No es tan exclusivo No Él está un poco más al alcance del resto Sí, es más reachable Ok También tiene muchas cosas que le gustaba hacer a la gente antigua Como beber, por ejemplo Y también es un chico romántico ¿Lo puedo decir eso de ustedes dos? Rob, no sé qué tan romántico sea Rob es más el chico malo del grupo Él prefiere el acercamiento a otra manera Él va de una directo al grano Totalmente Él te agarra, te ve y te dice Mira, ¿te quieres besar conmigo o no? ¿Pero cuándo dice eso? Y ahí la mujer decía Y ahí están en fila, la suerte nática Oye, ¿puedes creer que...? O sea, tengo panas que dicen que eso funciona O sea, que es real Para mí el acercamiento así me parece como medio... No, por Dios, yo te demando Medio incómodo Ajá Medio invasivo Invítame un café, algo Solo te pedí una pluma Pero no funciona, de verdad O sea, según yo es muy incómodo decirle a una man Como tan directo Oye, te quiero besar ¿Quieres besarme? Yo sé que es... A mí me lo han hecho Sí A mí me lo han hecho ¿Has funcionado la jugada de parte de él? Sí O sea, no No O sea, le digo ¿Qué chucha? ¿Qué te pasa que eres loco? Pienso que es broma, obviamente Claro, y si te gustara bastante Tampoco No, pues si me gustara bastante No hay ni pregunta Ahí sí, claro Elba no tiene ni que preguntar O sea, él se acerca nomás Se acerca Mi body language le va a decir Que es lo que yo quiera Oye, muchachos ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? Así como acercarse así de uno Yo no, yo no, yo no No, hay modales, hay modales Yo sé que son unos mentirosos los dos de atrás Ellos Ellos sí Ellos son salvajes Sí, son salvajes Sí o no Yo no, yo no soy así Oye, me muero de hambre Pero mi mamá no me crió así No sé Mi mamá no me crió Mira, así te la pongo No me quemé Si yo tengo una Aquí, aquí, aquí No me quemé No me quemé No me quemé Bueno, acabo de pedir comida Anuncio uno Anuncio dos Si yo tuviera una amiga Y tendría que casarse con una de las exclusas Escogería a José Luis Ok, el más decente No, pero, a ver Ellos son maravillosos Y los amo mucho a los dos Lo saben No, después de hacer los mierdas Yo los amo, chicos Por si acaso todo fue Con la mona No le hizo su versión enamorada Tú dices una amiga ¿Le recomiendas a José Luis? Sí O sea, depende de cuál También La vas a hacer pasar coraje Y vergüenza A ver, es que José Luis José Luis Si tú les dices Si tú sí A ver, eso sí No puede ser con ella Como con las fans Imagínate que le presente a una amiga Y le dice No, no, no Ya sal de aquí Ya no te quiero ver a ti Aguanta, aguanta Por eso la vas a hacer pasar coraje José Luis Esto es parte y parte Si no los chicos tienen su punto ¿Y dónde está el romanticismo De que me hablabas de José Luis? Oye, espérate Es de su forma No, no, no A ver, a ver Lo que pasa aquí Es que a mí se me acercan Literalmente me sacan las gafas Y me dicen Uy, se te ve muy bonito Como que sin esas gafas Y yo no le había dado indicaciones De que me gustaba ni nada Entonces yo le digo Pásame la gafas O sea, te pueden Devuelve de mi huevada ¿Por qué me sacan mi huevada? No es que le hagan indicaciones Nada Solo llamamos Oye Oye La vas a hacer pasar coraje No, es distinto Es distinto Pero a ver ¿Y qué pasa si te presenta una amiga Y no te gusta? No, porque esa es la diferencia Es que vemos si hay química La man La que te estoy diciendo Ni siquiera se esperó A ver si había química La man fue de una O sea, la amiga de Luciana No te puede lanzar un beso volado Obviamente puede Pero no me saques las gafas Chucha ¿Qué te pasa? No confunden las cosas Ahora, igual creo que Ya no pasa esto De que te presento una amiga Para que la conozcas Ya, o sea Pásame O sea, no Porque me los enseñan Y les digo ni veras Pero ya es raro Ya es raro Así como que Ya, te lo presento Oye, mira José Luis Luciana Como que ya vas predispuesto Ajá Como que chucha En qué época de la vida estamos Ay, qué incómodo En verdad No lo había pensado así Claro Porque yo te digo Como que Me gusta una amiga tuya Pero yo no te diría Preséntamela Como que chucha Prefiero escribirle yo O sea, desde cero Comenzar Con la reacción Con el jueguito Estimó eso de presentar a alguien ¿Sabes en qué posición yo he estado? Que estás en otro país Y te dicen Oye, un amigo mío vive ahí Y ese amigo te va a recoger Te invita a comer Ok Y conoces un poco De la vida con esa persona Bueno, sí, sí Tiene sentido Para que no estés sola No estés perdida No estés Claro Claro Como que te Como que te Ahí te ponen Un match con alguien Por si acaso Claro Pero de ahí Nunca he tenido una cita Pero yo creo que las redes Ahora nos facilita muchísimo El poder acercarnos a alguien Total O sea, puta Puedes dar señales De varias maneras Un like Un fueguito Escribir directamente Totalmente Y hablando de eso Si están viendo este video Suscríbanse Pónganle like Compartan Puede ser una manera De acercamiento a alguien Mándale esto Y ponle así como Jaja Ya viste este programa Veamos el programa juntos Oh Veamos Y no terminan viendo nada Siempre me dicen eso Algunos suertenáticos Que ese es su Como que juntémonos a ver Suerte Suerte Juntémonos a ver si somos Sorbito ¿Qué estás haciendo? Sí 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 Ya vas a ver un poco El capítulo de si somos Pero fue de inside out Intensamente Y bueno chicos Gracias por vernos Todas las semanas Vamos a arrancar Con este remember Ya estamos muy relajosos Por lo que veo Pero no se olviden De seguir Sí Hace calor ¿Tienes hambre? Tengo hambre Y hace calor Ya pedí Algo de comer ¿Qué pediste? Ya Ya Mucho secreteo Ya 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 Estamos recuperando El tiempo perdido No nos vemos Desde Masterchef Oye Y qué complicado Es cuadrar Verte de ti A ver Yo quiero decir algo Esto va para José Andrés Andrés Crespo Anthony Gilliam Daniel Betancourt Todos mis compañeros De Masterchef Yo siempre los citaba Algún día de la semana Y por alguna razón El día anterior Yo les decía Oigan No me vayan a cancelar Chucha No me hagan comprar huevadas Y después Chuta Es que ya no puedo Y por eso es como El efecto dominó Uno no puede No puede nadie Si ustedes se acuerdan De ese grupito Que se hacía llamar Los Panelas Que los habían bien unido Que conversaban Que jodían Esa huevada Deja existir ¿Hace cuándo? No Yo siempre les escribo Noviembre Yo siempre les escribo Yo siempre les escribo No piensen en eso Yo los amo Estamos en contacto En distintos tiempos Pero por lo menos Dos veces al mes Hablamos en el chat Imagínate esa huevada Dos veces al mes Y no Es que chucha Nos veíamos todos los días Necesitamos un descanso Estamos nivelando Ya estábamos fatigados Realmente Pero sabes que no pasa Solo contigo Pasa Pasa con varias personas Pero Vaya la coincidencia Que todos trabajan aquí Entonces ver a Alex Es imposible hermano O sea que te respondan Los mensajes Es imposible De hecho Mira que no miento Sí, sí Me tiene aquí Visteado Ahí está Visteado Lo último Alexito No sé si se vea Pero Visteado El otro señor Que también trabaja aquí Daniel No Es que no me escribo mucho Con él Pero seguramente Él sí me respondería Incluso Porque nos llamamos menos O sea nos conocemos menos Y creo que sí me respondería Y Adrián es otro Que tampoco responde Un sticker Y no respondió más No, ya no le escribí más No le escribas más Ya no Ya me cansé Y dije no, no jodas Es complicado Escribirse con esta gente Pero ¿Qué es? ¿Es el programa que nos ocupa? O sea a partir de este programa Han surgido un montón de oportunidades laborales Que nos mantiene ocupados ¿O les vale paloma ya responder? No, la verdad La verdad es que yo Por lo menos No he parado de trabajar Y siempre que puedo O sea siempre que tengo el teléfono Yo siempre digo La gente va a decir Como que esta niña rara Porque Te puedo contestar en 10 segundos Después te contesto de nuevo En dos minutos De ahí de nuevo Te contesto instantáneo Y de repente En julio En julio Que hijo puta Y te pongo Que hijo puta En serio no puedo creer Que perdí la conversación Perdóname Como que mi cerebro Necesita almacenamiento El problema es que no es Apple Esta huevada No puedo comprar O sea ya no sé qué hacer Como que tengo que Colapsa Tengo que soltar algunas cosas Para acordarme de las nuevas Y estoy tratando de borrar Varias carpetas chicos Pero no puedo Pero lindo que haya trabajo Eso los mantiene ocupados Sí Es increíble Aparte cuando hay trabajo El tiempo pasa volando Vamos a hablar del capítulo De si somos De la semana pasada ¿Qué pasó? El tema de ellos Fue Inside Out Solamente te voy a dar Un pequeño adelanto O vemos nomás Ya el Veamos el resumen A ver veámoslo Veámoslo Llévala a la luna Llévala a la luna por mí Separados al nacer Nos vamos a jugar con los recuerdos ¡Uhhh! ¡Vamos! 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 No sometí, sí, sí, no sometí. Imagínense salir a comer con cinco personas que dicen, ¿para qué matemáticas si soy youtuber? Obviamente me toca estar ahí fregada, la que sí se jaló la clase de finanzas organizando la factura. ¡Ah! Así te vas a poner, coche. Acaban de verte, youtubers. La vida del grupo, todos tenemos una obligación dentro del grupo. A mí me toca ser la caretura, a mí me toca ser la que siempre se mete en problemas A él le toca ser el amigo gracioso, a él le toca ser el que las ven sostén Para decidir qué ropa interior le queda mejor para que la man se vaya a culear con otra Así que no te va Carolina, estamos haciendo un montón acá para mantener la trama entretenida Dentro de nuestro grupo de amigos Es muy inteligente en el grupo ¡Exacto! Te toca ser inteligente, pero mi amor, un poquito de humildad No seríamos la versión de las fiestas infantiles más barata La que tú dices, podemos tener algo mucho más económico La que organiza el papá con pensión alimenticia ¡Buenos niños! Llegaron las emociones de Riley ¿Y dónde están los emocionados? El que no baila no come torta ¿Dónde está Riley? ¿Dónde está Riley? Vamos a poner a Riley Vayan a ver a Riley, vayan a ver a Riley ¡Ahí viene Riley! Venga papito, le vamos a cantar el feliz cumpleaños Somos las emociones de Riley El bebé quería que la fiesta se haga El bebé quería que la fiesta se haga ¿Qué carajo? Estamos cumpliendo un sueño Bueno, ese descontrol Es lo que vimos en el capítulo De Si Somos de la semana pasada Yo quiero saber algo, Riley ¿Qué sientes después de tanto Después de tanto en ese capítulo? Ya no siento nada después de ese capítulo O sea, fue impactante Para ti Oye, Johnny, ese fue tu regreso, ¿verdad? Claro, sí ¿Regreso de qué? El regreso de Johnny ¿Y por qué? Se fue a la Copa América, Johnny Ah, ¿te fuiste a la Copa América? Por allá me estoy turqueando ¡Qué belleza! ¡Llevo quemado! ¿Y cuándo regresaste? El sábado pasado Ya no te dejaron para la final O sea, ya salió Oye, qué bello, la verdad Se acabó de quedar Salí a Ecuador y te viniste Claro, sí, sí, sí Quiero manifestar algo Quiero manifestar que en dos años para el Mundial Toda suerte Esté haciendo algo así Lo quiero decir ahorita Quiero que quede grabado ¿Por qué en dos años? Porque en dos años es el Mundial, pues Ah, miren, dos años es, ¿no? Sí, ya han pasado dos ¿Ya han pasado dos? Cada cuatro Siempre es Copa América, dos años Mundial Dos años Copa América, dos años Mundial ¡Qué bestia! Por la jugada no es el hijo de la hija Andresco, chico Thank you, papi Pero bueno Dime ¿Qué te pasa? ¡Eres Riley! Indicaciones Parece la ira Este man si fuera Si tú fueras Una emoción Hablando del capítulo de Si Somos Si tú fueras una emoción Tú serías La aladilla, chucha Oye, si me dices que hay indicaciones Tengo indicaciones, tú tranquilo Oye, ¿y quién te habla? ¿Quién te habla? No, yo te molesto Tú sabes que es molestándote Es broma ¿Te habla alguien por ahí? Sí Júralo ¿Tu conciencia? La conciencia ¿Es tu conciencia? Es raíz Las emociones Son las emociones Son las emociones Tenemos el resumen de No, vamos con los comentarios Primero comentarios Comentarios Vamos a leer los comentarios del capítulo de Si Somos Ay, se lee los comentarios Qué belleza Fernando nos dice Mis emociones a las 3 de la mañana Te lo juro que eso es como Te creo ¿Qué pasa con la cabeza a esa hora? O sea, si es que logras dormirte antes Creo que la hiciste, la lograste Pero después ya te quedas Pero si llegas a ese momento a las 3 de la mañana Y tu cabeza comienza a botar información Y a cranear cosas Pasa, ¿no? Te juro Hay veces que uno desbloquea recuerdos Que no tenía por qué haber desbloqueado Dices ¿Por qué me acordé? A mí me pasó hace un par de días Que me acordé que me había besado con un man Me cagué el fin de semana Fue hace como 3 años Que yo había estado con ese man Pero me cagué el fin de semana Solamente porque lo tenía presente Sí, lo llamó en ese momento a mandarle a la verdad Te odio O sea, te lo juro No sé por qué Fue random O sea, creo que me puso follow en Instagram Así fue Vi su nombre Vi que me había puesto follow Y yo Como que porque me volvió a seguir Y me acordé Y te juro Me cagué el fin de semana Solo de acordarme de eso Decía Cada vez que me acordaba Te juro Decía que hijo puta Me odio Oye, pero hay varias teorías Esto de que te levantas a las 3 de la mañana ¿Se han escuchado? O sea De que el diablo Supuestamente como que es una hora Te están mirando un fantasma Que en ese momento están penando Otra teoría es que a las 3 de la mañana Si te despiertas de esa hora Es porque tienes que meditar Porque hay un llamado astral en ese momento No, papito No me digas eso Tienes que ponerte a meditar a las 3 de la mañana Oye, a ustedes no les pasa que cuando es muy tarde Ya les da miedo estar haciendo algo Espiritual Que a esa hora sea espiritual Y confundir a alguien que a la nace te parezca así El diablo Como que no O sea, a veces, por ejemplo Yo estoy escuchando una canción ya Y yo no sé si ese cantante Ha hecho algún pacto con el diablo ya Y es muy tarde Y digo como que Me tripea mucho, dices Sí, es un cuno Me está metiendo mucho Ya, claro Como cuando Oye Es que no puedo ser la única Yo no sé si esto es algo de psicología No sé, la verdad Pero Te lo juro A veces en la noche O por ejemplo La historia esa que si te peinas a las 11 y pico Ah, esa no sabía ¿Cómo es? Que si te peinas al frente del espejo esa hora Es como la hora de las vanidosas Que está mal Que te lleva el espejo Y que te lleva el espejo Y te devuelve fea No sé, pero Yo no me cepillo A partir de las 10 y media de la noche En ningún momento No me cepillo el pelo Y hoy Fueron a mi casa Porque me voy a mandar a hacer una coqueta Y me dice Y yo le digo al señor Pero es que señor El espejo no puede ser así Tiene que ser plegable Como que yo puedo Yo tengo que poder ponerlo boca abajo Boca arriba No sé qué Y me dice Pero señorita ¿Por qué? Se ve mucho más bonito que sea así con luces Y le digo No, porque espejo contra espejo No pueden estar Y me dice ¿Por qué? Le digo Porque después abro un portal Y me sale un duende o algo Es verdad, chicos O sea, he escuchado esa teoría Y también hay otra La de la cama La de la cama O sea, que no puedes tener el espejo Al pie de tu cama O sea, por tus pies Porque supuestamente Por ahí se te va el alma Una vaina así Una ventana, algo así Yo he escuchado por el espejo Entonces yo tengo un espejo Justamente al pie de la cama Lo que entonces antes de dormir Tengo que darle la vuelta O sea, tengo que parar Ni darle la vuelta Eso eran tus tiempos Eso eran tus tiempos Oye, no, sí Yo también soy creyente Yo también soy creyente De esas cositas Pero te sugestiones Yo creo que está en leer Otra vaina Que te diga lo contrario Y ya está Sí, es que soy medosita Yo soy un poco medosita Con esas cosas Y viviendo sola también Ya da miedo Sí, peor aún Vamos a ver otro comentario Para ya no seguir hablando De cosas de miedo Lo veo Estarles dice Ustedes hicieron esta Nueva carito Ustedes hicieron esta nueva carito Ella no era así Ahora llora A llorar A llorar a la llorería Ha cambiado Ha cambiado Y que cómo era Es que sabes que yo no conozco carito todavía O sea, yo sé carito Lo que he visto aquí en la pantalla Pero no sé cómo era antes Y cómo es ahora Pero esa es una buena pregunta ¿Cuál de tus compañeros Crees que ha cambiado más? Porque todos han cambiado seguramente Desde que están aquí en el programa Viviana Sí Totalmente Viviana ha tenido un glow up Impresionante Y no les hablo solo de lo físico Actitud Laboralmente Yo a Vivi la veo Y la siento más increíble Que nunca cada vez Ella es una rockstar De verdad O sea Vivi es la que más Ha cambiado O sea, es la vibra de ahorita Vivi Vivi es lo máximo Esa manja es increíble Yo quiero ser como Vivi Porque la está partiendo Y está creciendo O sea, está arrancando realmente Sí Y carito Te cuento Te voy a enseñar una foto Carito Uy chicos Ya está llegando mi pedido Ya está aquí Carito Es mi amiga desde el colegio Nos conocimos en el bus Yo tenía como 11 años Chicos, en el expreso Por si acaso No se imaginen que esta mujer Iba a coger bus Afuera en la calle Para irse al colegio Esto era O sea Esto era el expreso Yo decía No, en la maranata Tú decías Se conocieron estas manas No No, ñaño Quiero que vean En el expreso De la institución 2014 Carito y Lucy Qué retro Carito y Lucy En el 2014 A ver ¿Qué otro? Oh, Fritulo ¿Cuál eres tú? La del medio La que no es pelirroja Era una bebé Tenía 13 años Carito sí se parecía todavía Carito tenía ahí 16, 17 Por ahí Carito es mayor a ti Carito Cuatro años Voy a ver a mí Uy, llevé el pedido Muchas gracias Vamos a hacer un unboxing ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos tratan así De esta manera? Qué delicia Vamos a hacer un unboxing ASMR Oye, pero ¿por qué El comentario dijo A llorar a la llorería? ¿Por qué? O sea, esta man Estaba llorando ¿De qué se estaba quejando? No, estaba diciendo Como que ha cambiado Y como que si dices Que ha cambiado Llorar a la llorería Ah, sí, sí Pero Carito es increíble Yo te juro que Amo demasiado A mis amigas compañeras De verdad Amo demasiado A mis amigas y compañeras Te juro que yo estoy enamorada De este proyecto Y de la gente Que lo conforma Inclusive de estos ¿Cómo le llamas tú? Mis tres mosqueteros No, a otro no me lo pusiste Las esclusas Las esclusas Así se llaman, pues Las esclusas Wow Pero sí, igual Transmiten justamente Esa buena onda Así sabes, ¿no? Tú sí vas a los programas ¿De repente? Sí, sí los veo Sí, siempre Sí No todos No creo que veas todos Uff Se ve, se ve Se ve, se ve Se ve, se ve Dice Comparte la frescura Tun, 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 tun ¿Qué pasa con ese unboxing? Perdón No le quité el seguro Venía muy seguro Uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Qué rico Se ve bueno, se ve bueno El Kobe Box De Kobe Qué rico De Box Muy, muy, muy rico La verdad Vamos a ver otro coment Ya te doy, a ver Nos dicen Diul Ja, ja, ja Lo bien que se han pintado El rostro Oye, carito Se ven lamparísimas En verdad Están locas Yo llegué a pensar Yo quiero saber Qué iban a hacer después del programa Yo llegué a pensar Que, no sé Había un efecto de post En ese rato Que se veía Re contrapintado O sea, bien rojo Bien azul Y después cuando ya vi Ahorita vi que estaban maquillándose Dije No, literal O sea, se habrán demorado igual Un tiempito En sacarse ese maquillaje Totalmente Se tuvieron que demorar un montón Vamos a ver otro comentario A ver Necesito que los contraten Para mi cumpleaños Oigan Ustedes ofrecen ese servicio No Deberíamos Pero, ¿y cómo sería la interacción ahí? ¿Cómo crees tú que funcionaría? Yendo a un cumpleaños ¿Sentarse igual a hablar? Yo creo Que sería Media hora para fotos Ok De ahí A ver, ardemos el paquete para cumpleaños ¿Cómo sería el paquete ideal Para un cumpleaños? Media hora para fotos 20 minutos De monólogo Como conversando Entre los cuatro Yo creo que eso debería ser Individual Como que es como cuando Manda tu personaje de Disney favorito Así Nos escogen Así Estamos todos en un folleto Así Claro Esto tendría que ser por paquetes O sea, si invitas A partir de dos Invitados Yo creo que sí De la gente de aquí Porque si llevas a los cuatro A los ¿Cuántos son en total? No, eso ya es una publicidad muy grande Es un billetote Es un billete Nadie puede pagar eso Ese es el paquete más caro Y si quieres a las esclusas Es más caro Sí, no Con las esclusas Ponle la cola a José Luis También te lo que quieres Oigan Me encantan Las salsas Quiero decir algo del packaging De todo esto Las salsas están De una manera tan fácil Que no te manchas O sea, las abres Y son prácticas para abrir No les pasa Cuando le manden una salsa Y se sacan la madre Tratando de abrirlo Y te manchas Te manchas Aparte No coge el diente Esto es maduro Esto es maduro Que rico Vamos a ver los edits Mientras comemos ¿De quién? De si somos Vamos a ver los edits Y creo que empiezo a entender Despeza Despeza Con Jesús Son los que se abran Los bestiantes De nacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando ves a alguien No te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? Por último Sabes que andate a la casa En la verga Chuche tu madre Estás amenazando Muy bravita Que te voy a mandar a matar Que te voy a mandar a pegar ¿Qué chucha te pasa? Que te crecí Caria cara de verga Necesito amor Comprensión Y ternura ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Queremos saberlo! Yo vendía En cocado Verde y pollo Pescado frito Aquí no hago nada Porque la gente no consume Porque no hay plata Ayer tuve un amor Que hoy me abandonó Porque no me quería Muchachos ¿Adivinen qué tiene toro En la mochila? ¿Qué tiene toro? ¡Una botella! En la puro Cogí una cartera de Chanel Y ando con ropa de Versace El capítulo Los edits Siempre Te voy a contar Mi parte favorita Los remembers Ver los edits Yo soy la catadora De edits ¿Ok? Este es el remember Este es el remember Bienvenido Es el remember Porque Estamos recordando Lo que pasó La semana pasada De los dos capítulos De Sorbitis De los dos programas Entonces Ahora que vimos los edits Quiero decir algo Creatividad Está bien Tenían Cosas mejores ya Pudieron haber hecho Algo más creativo Me pareció un poco creepy Ese edit de Gigi Como demonio La verdad que Severenda puteada ¿Esa puteada Fue de Gigi? No, es un audio Era un audio Sí Pero oigan Me llegué a asustar Dije ¿Qué pasó? Amiga, estás bien Con la comunicación Sí No, sí Sí llegué a pensar Que Que El de Gigi No podía verlo más Me dio demasiado miedo No el de las insultadas Sino el del demonio De mi habitación A las 3 de la mañana Tuve que leer un poco Y bajé la cabeza Y ya no puedes seguir viendo Cuando se acaba Y eso que hizo Esos sonidos Hablaba Eso no salió ahorita No lo viste Gracias a Dios No, no, no Yo lo he visto en vivo Que es peor Por si acaso Claro, para que se te quede La cabeza así Te lo juro A las 3 de la mañana Que te despiertas Uy no, qué horrible Qué miedo Y con la peluca roja Así en la esquina de mi cuarto Chao No De ahí Edit muy bueno Mi favorito Que está muy viral Lo vi Que está muy viral El de Adrián El de el que sale primero Riley Los niños Soy el chuchaki Ese está muy viral 10 puntos ¿Tú qué opinas De estos edits? ¿Te gustaron? O un poco traumado Es tan cool Es tan cool La verdad es que nunca veo Así edits Desde que nos hacían A nosotros Está mandé Anita 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 Te mandémosle un beso Anita Anita Te quiero decir algo De material Ahorita Anita está sacando así Del polvo Su teléfono Su computadora Así Lista para hacer edits hoy Ay te extrañamos Pero aquí hay varias personas Que hacen edits ¿Verdad? O sea en los que acabamos de ver Hay varias personas Sí Son muchos suertenáticos ¿No? Son muchos suertenáticos Que quieren salir en el Remember Como que siempre que lo suben Ponen Esperamos salir en el Remember Como que ese es el goal Claro Claro En su mayoría De la mayoría En el World of Divi Como un clip de Divi Diciendo ¿Sabes qué? Aquí quiero que me hagan un edit Como que lo pidió Y el día siguiente día Tenía hecho un edit Así de eficaz Es el alcance Con los suertenáticos Son rápidos Ah ok Pero pensé que iban a Back me up Decir si son rápidos Son rápidos Como las exclusives Dos horas después Ya tienen edits Ah ¿En serio? Sí O suben a veces A mí me mandan El capítulo ya estuvo tan bueno Mira cuántos screen recordings tengo Y tienen una carpeta repleta De los Como las grabaciones del programa Vamos A ver Lo que nos tiene es Gigi y Adrián Ah Contamos A ver Amigo No sé si tú te has ido En Vía a la Costa Que hay un proyecto Vacancísimo Que se llama Grand View Uy claro Lo he visto Lo he visto Se está promocionando Eso es de unos amigos De nosotros De amigos de suerte Y Han hecho una locura Que El mundo de Fortnite Se ha mezclado Con Grand View Mandaron a hacer En digital Se puede jugar Ahí adentro En el Grand View Pueden conocer De esa manera Los departamentos Así que si ustedes son unos chicos gamers Escúchenme Porque el 28 de julio Que pasa el 28 de julio El 28 de julio Va a haber un torneo Que van a ver por suerte Lo pueden ver No por suerte En suerte En suerte Lo pueden ver en suerte Van a estarlo transmitiendo ustedes Lo vamos a transmitir Esto es un torneo streaming Cada uno puede conectarse Desde su teléfono Computadora Lo que sea Y les vamos a dejar un link Para que ustedes puedan ser parte del equipo Porque Gigi y Daniel Son los capitanes De unos equipos Así que el primer comentario Que está piñado Debajo del Remember Tiene ahí Todo lo que necesitan Para concursar Entonces Recuerden El 28 de julio Es el torneo De Grand View Tenemos el videito Para Lo vamos a ver Oye, en serio Me parece increíble Qué buen formato De activación publicitaria Para empezar Como meterse en un juego Para poder publicitar Lo que estás haciendo Tu proyecto Cuando yo estaba viéndolo Me parecía increíble Que aquí O sea Que se vengo Aparte es idéntico Qué alianza Es más loca, ¿no? Sí, o sea Es una alianza increíble Y aparte El lugar es idéntico De lo que vimos ahí Se veía exactamente igual O sea Qué bacán Que puedas ir a navegar Como que en ese mundo Del departamento Del edificio De una manera Demasiado bacán Claro, porque es el edificio Los departamentos Y la ciudadela también Exactamente Puedes Tener parte del carro Los equipos Van a tener un premio Los ganadores El primer lugar Se lleva 1500 dólares El segundo 800 Y el tercero 500 Y de ahí también sé Que hay premios Para el cuarto Y quinto lugar Tienen que ver En el link Que está aquí Abajo Pueden registrarse Los capitanes Son Gigi Y Daniel Representando a suerte Así que chicos Pónganse las pilas Que yo quiero que En nuestros equipos Este alien ganador Me pareció muy Muy loca Esta manera publicitaria Increíble Increíble Oye Y Fortnite No es solamente Para pelados Es un juego Para todo el mundo Todo el mundo juega Fortnite Tú juegas Fortnite Sí De repente Lo juego a veces Juego con mis panas De vez en cuando Es que es un juego Para eso Como para jugar Entre panas También Para panas Que claro Todo el mundo Juega entre panas Fortnite Yo ya voy a aprender Para jugar Oye De ahí es que salen Estos pasitos Que se hicieron famosos Sí Es verdad Oye Fortnite siempre ha sido Un buen estante publicitario Para todos A ver Péguese el pasito De Fortnite Esos son los pasitos De Fortnite Que Lu venga a enseñarme Porque yo no recuerdo Es que no recuerdo Necesito que me enseñes Necesito que alguien me enseñe Que alguien me enseñe O sea Tú aprendes rápido José Luis Estás bravo A ver Todos adelante A ver A ver Con el peludo A ver A ver Enseñen Chicos No sabía Que me iban a poner Frente cámaras Con este Short tan pequeño La verdad El peludo El peludo Ya tengo el peludo En la mano Ah ya sé Cual es el paso Claro Ese es uno pues No Tú estás haciendo Otra cosa Este man se quedó Del fin de semana Pegado Yaño Ráganle Creo que es como Sí Es como que no te mueves Es como que Ya que chucho Ahí viene otro Que es como él No me va a decir Puedo coger chocolate ¿Cómo, cómo? Trás, trás, trás Y la cogió ahora Trás, trás, trás José Luis Este man está enfermo El problema El problema es que yo Lo presenté a José Luis Como un chico romántico Cuidadoso Y José Andrés Se está llevando Un depredador sexual O sea Claro Es lo más cercano A Camargo Que he visto Te prometo Que no es así Te prometo Que él no es así Solo no sé bailar Nada más Pero Ay tú sabes Hacer todo bien Pero cero Cero baile Cero para cualquier género Mira Yo a colito Yo le doy todo Otra cosa Es que garantizar Que baile bien Tú la pasas bien Vamos a pasarla Y vamos a reírnos Vamos a pasarla bacán Pero a bailar o bailar No lo sé Y bueno Vamos a pasar bien Porque vamos a ver El resumen De Sorbito De opinión Vamos a ver Qué tuvimos La semana pasada A ver ¿Por qué eres tan coqueto Brian? Porque eres mi brita Ni Oye Panas de relleno Si quieren No hay problema Por el tema Pero que está abajo Pana tuyo Sí, sí Si me permitan Y yo lo hago pasar A ver Dile que beso Que suba Buena, 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 buena Permiso Perdón Permiso Permiso Uy Pero aquí huele rico ¿Qué pasó? ¿Qué dice mi gente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es porfilla Porfilla que está huevada Mejor pongase en el décimo piso La plaza no se demora Ya para mí la música Guárdate el teléfono Para la música Intensamente Esa pelada intensamente Que si te la comes Que si te la comes Te daña la mente Quiere ver mi caminata Quiere ver mi caminata A ver, a ver Oye, pero ella consume algo Oye, la máscara Tú, tú, tú Tú pará Acá, acá Pelada lucha Párate y sácale la Entonces que me suba el short Me pare así A ver, pelado, tú Es como Justin Bieber Es pelado medio huevo El pantalón que es medio huevo Es pelado medio huevo Ya, Camila Ya, tú Ya, tú Agarro Oye, me disfrutó un montón El capítulo de Sorobito De la semana pasada Pelado Brian A los tiempos que lo veía Ya era hora de invitarlo La gente lo pide Desde el capítulo 1 Claro Es que ese man Marcó precedente Marcó, marcó territorio Cuando apareció el Pelado Brian Pelado Brian apareció ¿Hace cuánto? Hace 10 años Casi 10 años, claro Casi 10 años El Pelado Brian Tiene casi la mitad de mi vida Y le sacó Claro Y le sacó el jugo Y ahorita apareció de nuevo Qué bestia Guau Te quieto, Tucha De verdad Alexito es un crack Y el Pelado Brian Me dejó enamorada Entonces todos vinieron así Tipo ñengosos ese día No, nos transformamos Primero Me tuvimos normal Y después Salió la Pelada Lucha ¿Qué es la Pelada Lucha? Solo En la ducha Corta de pata Pero larga Solo porque es mi amigo Yo se lo permito Que lo sepan Es la Pelada Lucha No estamos hablando de Lula Exacto No es Lula No es Lula Como Alexito Ese día El nuevo Alexito Era Brian Claro Cualquier cosa está El personaje Que se haga cargo Oye Y la gente comentaba Si vean que la gente comentaba Por favor No quiero ver más Esa interacción de Luciana Y Alexito coqueteándose Y alguien le pone ¿Por dónde es Alexito? Es el Pelado Brian Claro Hay que entender la asignatura Es verdad Es que ya vas a ver Más adelante Algunas cosas que pasaron En este capítulo Vamos a leer los comentarios De los suertenáticos Ja, ja, ja Tan chévere como la Lu Ha salido de su zona de confort En este programa Oigan Bien ¿Qué creen? ¿Qué? Pero es real O sea ¿De verdad este programa Te hizo salir de tu zona de confort? Bueno, sí Ja, ja, ja De cámara Porque Bueno, en Masterchef Estabas en tu zona de confort 100% Sí Totalmente De hecho Creo que estaba de más En mi zona de confort Claro Entraste con mucho confort Sí Sí, porque A la final es La cocina la dominaba ya Por así decirlo Como que no Sí, tal vez la convivencia Era lo distinto Sí, como que No estaba tan asustada Pero en cambio Antes No, esto ya no es en presente En un inicio Para mí Sorbito En verdad Era una lucha constante Como que a mí me Tenía 70 filtros en mi cabeza Pensaba 80 veces Como que No puedo decir esto No puedo decir esto No puedo decir eso No puedo decir eso Ay no Se van a poner brazos Y eso Ay no Vienen a decir que va atrás Se van a decir Como que Tenía muchos límites Y la verdad que Vivi Alex Y todos En el programa Me ayudaron Y me ayudaron a darme cuenta Que en verdad Qué pito O sea A la gente le interesa Lo que quieres decir Si vas a decir una huevada Te equivocas Alguien se va a reír Como que A no tomármelo De una manera tan Dura Conmigo misma Y disfrutarlo Y ahí es cuando Empecé a disfrutarlo La verdad Y estoy demasiado feliz De tener a Este público Suertenático Te aman O sea Estoy viendo que Te aman Y la respuesta En la calle También es esa Como que Toda la gente De suerte Los quieren un montón La verdad que sí Estoy muy agradecida Porque yo siempre digo Suerte TV Es mi salvavidas De tanto hate A veces que me cae Por pendeja O por cosas De gente pendeja Suerte literal Mis suertenáticos Están ahí Ahí siempre Los amo Chicos Claro Bueno ahora Apareció suerte Para también Como que la gente Vea este lado De Luciana Que no se pudo mostrar Humano también Total En parte humano Como que La gente a veces piensa Que es como que Todos somos muy serios O muy no sé qué O no Somos igual O que no podemos fallar O sea que todo Tiene que ser perfecto Todo tenemos que decirlo Tal cual como Tiene que decirse O sea pero Dentro de esa También que podemos Ser chistosos Dentro de todo esto Como el estereotipo De niña bonita Nunca es chistosa ¿Será que no soy chistosa? O sea Si hay humor Tal vez no es humor Consciente Cachas porque No es súper consciente Obviamente es consciente Yo lo actúo Yo me hago pues chicos O sea No O sea Hay cosas que sí Son auténticas De tu personalidad Que eso hacen que Ocurra algo de humor Algo de chiste No no Pero bueno Vamos a ver Otro comentario Vamos a leer los comentarios A ver Vivi es esa amiga Y bro que todos Que todos quieren tener Es una amiga Y bro que todos Quieren tener Es que Vivi Era gollito Pues casi que gollito ¿Dónde le dicen gollito? ¿Desde cuándo le dicen gollito? Gollito es un personaje Que se creó Aquí en suerte Claro El día del capítulo Del reggaetón Porque en Sorbito de Opinión La primera temporada ¿Verdad? En la primera temporada De Sorbito de Opinión Antes de que llegue Daniel Tuvimos un capítulo Que era el capítulo De reggaetoneros Y cada quien vino Preparando como que Sus canciones favoritas No sé qué Cada uno vino Personificando a alguien Yo vine con trencitas Disfrazada de Tini Vivi vino de gollito Por cierto El look de Tini De ahorita está malito Está rubia ¿Verdad? Como cortito Cortito y rubia Guapísima Está guapísima A ella le queda bien todo Pero ahí fue cuando Nació gollito Y por eso dicen Vivi es como tener Una pelada y un bro Al mismo tiempo Tiene esa amiga Y ese bro Que todos quieren tener Así es Vamos a ver Otro comentario Carlos Kishpe Definitivamente El Brian Pinkay Es lo máximo La pelada lucha La pelada intensa Y rematando Con el pelado pescuezo Si sabes Sorbito es lo máximo Muchas gracias Carlos Pelado pescuezo Ese es Daniel Es que claro Es que mal escuchar Pelado pescuezo Después de que le dijeron Pelado medio huevo Pelado Es que Todo se relaciona Directamente El pelado medio huevo No Porque tenía el pantalón Claro Lo tenía ahí A medio huevo Vamos a ver Otro comentario Falta el último Se le salió El mood barrial A todo el personal De Sorbito Ya mi tío Todo belleye Todo belleye Me asusta nomás Que esta persona Que comentó Tiene el acito negro A veces Oye te juro A veces veo unos comentarios Si hay algunas veces Es que los comentarios No van combinados Con la foto de perfil Es verdad Muchas veces Muchas veces Tú si haces esto Que cuando te llega Un comentario O algo A veces te llama la atención La fotito de perfil Las veo Chiquita Claro no Back capture Zoom O sea Gracias a Dios Instagram Yo te voy a ponerlo grande Porque a veces me ponen Parece que se ha engordado Se la ve fea Me meto Y es un gordo Hijo de puta Horroroso Pero feo No feo 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 Las ganas De ir al baño En el estadio Este hombre Es lo siguiente O sea Es parar En una gasolinera Que las personas Que fueron al baño Hicieron pipí En todos lados Menos en el medio Peor O sea No sé Que otro ejemplo Tan horrible Les podría dar De los feos Que son las personas Que me comenten Ahora que hablaste De que feo Vas a ir A un baño Del estadio Me acordé Que ayer Estaba súper caótico La entrada De Argentina A Colombia No sé Lo único que yo sé Es que este chocolate Está delicioso Los nuevos en estrés Este es medio amargo Los nuevos Y ahí hay unos Que después Después le damos uno Para que José Andrés Se lleve ya Que es de Cookies and Cream Ok Prueba Que romántico Edit para Anita Eso es un edit Yo lo sabía Lo hice sabiéndolo Anita Ya empezamos Hablando de eso Podemos ir con los edits De Sorbito Hablando de eso Podemos ir con los edits De Sorbito Estoy escuchando hace rato Los hates Ajá A ver qué dice El primer comentario No, los edits Ay Se acabas de decirlo Conmigo Perdón Perdón Mi parte favorita A ver los edits La verdad es que yo soy Un artista urbano ¿En serio? Sí Urbano de la urna Pero no se entiende No se volván Dos latas Me tiró como loca ¿Qué te pasa? Igual no te las voy a devolver No, no importa Es que yo pensé Que eras de los que cuida el carro Ay Luciana ¿Cómo te llamas? Ué, pelado Brian Baby Real hasta la muerte Que es lo que Mucho gusto Brian ¿Y tu apellido? ¿Te llamas, Lu? Es que sí En verdad Tienes algo exótico Viste, güey Cómo están que me tiran No, pero es que uno Nada puede andar Con su belleza exótica Que ya quieren llevárselo A mí ya te ubico Tú eres así ¿Cómo es que se llama? El del Algo con los culos Algo con los culos Que tú tenías aquí ¿Cómo era que se llamaba? El culitólogo El culitólogo Sí, pelado ¿Eres tú, sí o qué? Sí, sí, sí ¿Só que eres tú? Ah, fírmame el culo Un ratito Te pegas Y abrazas, güey Y tu colita Y tu colita de atrás Eso me encanta Cuando se mueve Y tú te mueves A mí sí me gustan grandotas ¿Me has visto a parada? Sí Uy, tú lamentablemente Tú no me has visto a mi parado ¿Cuál punto era ir dos y dos? Pues... Esta se me sigue ¡Sácelo! ¡Sácelo! Los ojos ¡Dani! Uy, se me está metiendo tanto Que yo quiero ponerle un condón ¿Va qué? Pues ese peinado Ese peinado Sí, me enloquece Esa cebollita ¡Nombrosa! ¡Sú! Uy, creo que está lastimado En su corazón Uy, está lastimado ¿Lastimado? Te voy a dejar a ti Si me sigue historiando Sé que es bueno Y tú me lo robaste Uy, pero todavía no la beso Yo la beso y se desmayo Sí, Brian, tú ¿A qué te dedicas? ¿Eres cantante? Porque tienes pinta de artista Tienes pinta La verdad es que yo soy un artista urbano ¿En serio? Sí, sí, sí Urbano de la urb Cuando sí entienden No es urbano Reggaetón ¡Mónico! Que todos queremos Tener una cuenta de banco Con dígitos Y mucho cero Hacerle la mola a ti Y de paso a gastar el Iber Si todavía me amas Como antes Ya nada me parece interesante Fue el conejo malo Hace 10 años Creo cuando estaba grabando El esquema estaba grabando Ah, y la novela de TC Cuatro cuartos Cuatro cuartos Y ahí vino Bad Bunny El conejo malo A grabar algo así Porque estaba de gira Promocionando un tema Y grabó con Alexito No, con Brian Quiero decir algo Este es el Remember En el que los edits De Sorbito Opinión Han sido Mis favoritos de toda la vida ¿En serio? Sí Entonces aplausos por eso ¡Bajo! A toda esa gente Me encantaron todos Que se desvela editando videos Sí, me encantaron todos El gato cómico viendo Sorbito Me encanta Uno Dos Ese no tuvo mucha edición Pero ya Es chistoso Segundo Oigan, casi lloro Con el edit de Alexito Ahorita por si acaso Me tocó fibras No sé por qué Me hizo No sé Me dio nostalgia Lo último, lo último O sea, yo nunca había visto El pelado de Brian Era como que lo mataron a Brian Así O sea, sí, no sé Fue como que Le dice ¿Qué te dedicas? Ay, gracias por preguntar Soy cantante Y de la nada sale Alexito hace ocho años Haciendo del pelado de Brian Como que Me dio ternura Me pareció lindo, la verdad Y Fue un capitulazo Si puedes vértelo Voy a verlo No lo he visto completo He visto así como los clips Que han lanzado Pero voy a verlo completo El Decisomos también estuvo muy bueno Te digo que De verdad, los dos Si puedes Míratelos La gente no nos veía los cuatro No nos veía los cuatro juntos hace tiempo Porque Daniel se fue a Copa América Solo que este aquí Lo teníamos grabado Entonces lo pudimos subir ahora Y la verdad que Tiene pegue Estuvo increíble ¿Cuándo regresa Daniel? Ya, ya tiene Ya, se la acabó Ya, ahorita Ya mismo En 15 minutos Ya, pues hermano Has estado dos meses afuera ¿Qué es esto? Bueno, vamos a leer comentarios random De los suertenáticos De esta semana André Naranjo Nos dice Jajaja Hijueputa Cada vez que enfocaban a Gigi Estaba peor la pintura Posdata Adrián es igual a Bruno De la película de Encanto Oye Bruno el de Encanto Vas a buscarlo Hablando de esto Imagínense que una vez Yo me voy A hacer fake tan Me pongo Me pongo Bronceado falso En el cuerpo Después de dos años Enséñalo Ahí está Bruno El chuchaki La emoción desbloqueada de Riley Y bueno Me voy Pasó un día Y a mí me habían dicho Como que no te puedes mojar No sé qué Yo no me mojé ni nada Y me voy a un bote Al siguiente día 24 horas después Perdón ¿Por qué no te puedes mojar? Porque me había hecho fake tan Ah ya, ok Claro Te derretías Entonces Yo dije Igual por si acaso No me voy a meter Puta Me lanzan al agua Me olvidé De hecho De hecho me había olvidado Ya que tenía esta pendejada Yo estaba sentada en el bote Y yo veía que había como agua sucia Como que yo veía y decía Que asco ¿De dónde están saliendo? Óxido Decía como esta hueva es óxido Claro Yo decía a esa hueva Que asco El bote blanco Obviamente Y como que le rodaba Como que Algo café dorado Sí, café, café Y yo decía Chucha ¿De dónde está? Alguien se cagó Estaba saliendo eso Y de la nada Veo que de lado allá No salía nada Era yo La que estaba chorreando café Porque se me estaba despegando De la pintura Obviamente Y tenía los pies blancos Los pies ya estaban blancos O sea De mis tobillos para arriba Yo era morena Y yo Secándome así Casi que poniéndome la punta del bote Para que me dé el viento Y yo así O sea Las axilas están bien blancas Porque como que Te quedas sudada Claro Lo primero que transpira Se limpia Entonces aquí Blanco Y yo Chucha madre ¿Qué voy a hacer? Fue horrible Gracias a Dios No, cayó el sol Y ya Y se oscureció Gracias a Dios Y le gasté la tañada Literal Me hice la loca No, no pasa nada Oye, pero a ti Si te coge bien Ese bronceado Sí Pero no somos igual de blancos Yo soy más blanco creo No sé Yo soy más blanco Sí, tú eres más blanco Que yo Oye, qué Yo una vez me puse Me bronceé así Pero era demasiado dorado No, a mí sí se me Es que cuando yo me bronceo No me quemo tan roja Como que el cuerpo Sí se me pone medio café Entonces sí se me Me queda bien el color Te voy a dar el dato Hay uno que es buenísimo Y te lo voy a mandar Te lo juro Te va a encantar Que hace eso Y va a la casa y todo Bacán Esta man también Iba a la casa Te bronceaba ahí Rapidito con aerosol Pero Pero yo te digo O sea Era demasiado dorado Porque no sé Yo soy un lienzo Entonces el mínimo color Sí, tú eres mucho más blanco que yo Como que revienta Sí Vamos a ver Otro comentario random Henry Me da vergüenza que me vean Que estoy viendo este capítulo Con gente adulta Pintada de la cara Y que no son payasos Sino que son Mis terapeutas gratuitos Entonces hay que cobrar Pues ñaño Oigan Es que literal Hay que cobrar la terapia Ay, muchas gracias Ese fue un lindo comentario Me encantan Me encantan La gente nos agradece mucho Porque dicen que Les dijo adultos con cara pintada Que no son payasos Sí Son terapeutas Son los chicos de sí somos Están locos también Yo amo sorbito Pero jamás me hubiera pintado la cara así Pero ¿Quién es el mentalizador De todas estas dinámicas? Esa idea No sé quién la habrá tenido ¿Quién? Ellos mismos ¿Ellos mismos? Obvio Todos somos ¿En serio? Alguien dice Ok, hagamos esto aquí Sí, aunque muchas veces Tienen ideas muy buenas del team No olviden que me puse peluca Ñaño, esa imagen Es imposible de olvidarla Ya está en internet La vecina Pero la peor peluca Era de José Luis La verdad Es que él era Riley Claro Eras como una especie de bananero Eras como el bananero Si lo sacan Vamos a ver otro comentario random Brittany nos dice Ja, ja, ja Por favor Hagan un capítulo De un día siendo niñado Y siendo pelado sambo Por favor Eso lo ven todos los días Pues chicos Claro Eso está ahí servido Todos los días ¿Qué quieren que haga yo? Ese comentario tuvo más de 200 likes Pero o sea Si quieren puedo intentar hacerlo más O sea, más aniñada tú Obvio O sea Tengo amigas que veo todos los días Y sé perfectamente cómo actuar Yo igual Guardo la compostura You know Claro Hay gente niñada Que si habla re aniñado Que por ratos hasta Se complica entender Lo que están diciendo Pero hay que llevarlo al realismo Así como lo que yo hice ahorita En un segundo Como que Hay veces que ya los imitan demasiado Como Tú sabes de qué imitación hablo Como la de la oja O sea Ninguna de mis amigas habla así ¿Ustedes creen que yo tendría amigas Que hablen así? Obviamente no serían mis amigas Pero hay Hay un tipo de pelada niñada Que si llega a hablar cercano a eso O como que la papa en la boca Está muy marcada ¿Será que mi oído está tan acostumbrado Que no lo reconozco? Porque si estás con una amiga Que no es nada niñada Es completamente lo contrario Si identificas rápido Que no es aniñada Claro Pero a ver Por ejemplo Yo sé que yo sí tengo Algo ya de aniñado En mi tono de voz Pero sé que no es La papa en la boca Yo trato de abrir En la boca Yo trato de pronunciar Trato de pronunciar Eso es bueno Eso es bueno Yo trato de pronunciar O sea Ay no ¿Por qué dije eso? Recién me doy cuenta Yo me indigno Si alguna chica joven Me tutea Soy viejo Me parece irrespetuoso Al menos Hasta que no haya confianza ¿A qué confianza se refiere Mi estimado? Dice que se siente mal Si una chica joven Lo tutea Lo tutea Pero a ver Depende de la edad Yo claramente A los amigos de mis papás Para arriba Si no tengo mucha confianza Es Usted siempre Trabajo Trabajo también Usted Siempre Pero el tú También depende de la edad 100% Yo sí creo que tiene que ver De la edad O sea por ejemplo Si yo conozco a tu mamá La saludo Y la trato de usted Claro 100% Pero por ejemplo Conocí a Valeria A la esposa de tu papá Y no es el mismo caso Pero también porque Tu diferenciad con Valeria Tal vez no es mucha Como que Valeria tiene 40 Claro Es jovencita Se refiere más o menos A que Si tienes tu novio O alguien Que le tratas Oye usted Usted comió Eso Ah A eso se refería No pues está diciendo Que él es viejo Y se siente Irrespetado Si pues no No sé Pero Díganle usted A quien les dé la gana La verdad Ahora y estas parejas Que se tratan de usted No ¿En serio? No No lo asesinó Cringe Verdad como que Oye mi amor Y usted ya comió No sé Usted ya comió Es raro No pero a ver Yo si creo que es un poco lindo Como que Que te manden así Una foto por ejemplo En su cama Ay que lindo El bebé tiene sueño Así ya Tiene sueño Pero como si fuera un bebé Como Tiene sueño Mamito Pepe Así ya Claro Pero no Simplemente sin decir usted Nomás un ratito De no tutearlo Tiene sueño No Tiene sueño Quiere comidita Así Claro Pero es distinto Que te traten así Por dios Alguien pongas en adopción Vamos con los saludos Vamos con los saludos A ver Joan Macías Nos dice Me he visto este episodio completo Tres veces durante el fin De mientras hago tesis Y me sigo riendo Me quedé esperando La canción del pelado Brian Saludos Muchas gracias Por haber disfrutado Este capítulo Tres veces seguías ¿Cuánto dura el capítulo? Una hora y media Hora y media O sea cuatro horas y media Esa tesis no avanzó nada Mi amiga yo creo Está distraída Definitivamente No 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 Pero acá Porque Ley lo pone Y como no se olvidó todo Lo repite Para escuchar esas partes Yo he hecho eso también Con películas Con esa peli Que la dejas correr ahí Sí Y como que sabes Que igual no te importa Ver desde el principio Entonces repite desde el principio Repite desde el principio Vamos a ver Otro saludo Son los mejores Ver a las esclusas De Ñengoso De Ñengoso Fue un cague de risa ¿Qué dice? Los saludos desde Loja Les saludo desde Loja Ay muchas gracias Y los amigos Los amigos De verdad Oye que bacán Desde todas las partes Del Ecuador Que nos mandan Mensajes En verdad La gente de Loja De Cuenca De Quito Es increíble Ambato también Muchos fans de Ambato De verdad Gracias Y también a la gente De Santa Elena La gente de Santa Elena Que son suertenáticos A morir Cuando fueron a Salinas Una locura Una locura Y hay que irnos Rockstars ¿Para cuándo un road trip O algo? Jefes Vamos a ver El último saludo María Sol nos dice Mi mamá nos despertaba Mis hermanos y a mí Con la radio María Y las monjas Rezando el rosario Saludos desde Arkansas Ahí me perdí Esto es un programa viejo Que yo no me acuerdo No nos está contando Cómo la despiertan Y nos manda saludos Son historias random Lees la gente Y mandamos saludos Yo pensé que era un programa Así como que icónico De los noventos Así Súper random A ver te voy a decir la verdad Yo los Remembers A veces cuando leo los saludos Me descoloco un poco Porque digo De dónde De qué Pero a veces Sí tienen que ver Con cosas que hemos conversado En el programa Solamente que no te acuerdas Porque Claro tal vez en el programa Por alguna razón El pelado Brian Contó como su mamá Los despertó ese día Me invento Cosas así Exacto Y ese fue el último saludo ¿Verdad? Nos queda uno más Nos queda un saludo más Ginger nos dice Alguien se dio cuenta Que Carito dijo Voy a buscar hojas y papel En vez de decir Hojas y marcadores O marcadores y papel Ja 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 Díganme que no fui la única Saludos chicos Espero salir en el Remembers Amigas Saliste en el Remembers Oigan saben que Yo le hice screenshot A un comentario Que quería que metan En el Remembers Qué cagada Soy una mensa Pero bueno Amigas Saliste en el Remembers Y dos El problema De los juegos de palabras Los tenemos heavy Entre Gigi y Carito y yo No sé quién es la peor ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque por ejemplo Te digo Te pusieron agua Te pusieron vaso en el agua Ah sí En el programa Nos pasa millón Y la gente se da cuenta Y nos escribe Pero no mucha gente Se da cuenta Ahorita por ejemplo Que Carito En vez de decir Voy a ver marcadores y papel Que dijo voy a ver hojas y papel Suele pasar Bueno la gente está pilas Agonizando Agocinando Agocinando Eso lo vi Hasta remarcinando Agocinando Pero bueno chicos Llegamos al final De este increíble Remembers Les voy a decir Lo que les digo Todos los capítulos ¿Qué les cuesta? Suscribirse ¿Tú estás suscrito? Suscríbete ahorita 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 No es una pregunta Es una obligación José Andrés se va a suscribir Porque yo estoy segura Que no estás suscrito Es que creo que sí Pero No Déjame Déjame confirmarlo No Pero aquí Suscríbete A ver Levanta ustedes Cling Oigan yo quiero irme Como una Estoy suscrito Activa la campanita Activa la campanita Ok ¿Qué más tiene que hacer la gente? Ahí sí me Me volví viejo Darle like a los videos Me volví viejo ¿Dónde está la campanita? Y pon un comentario en todas Ya que estás ahí Todas Ah está en todas Ahí está Activa la campanita Suscrito Muy bien Muy bien Oigan Esto fue el Remember Y esto fue la prueba de amor más grande Que alguien puede hacer por mí Así que si ustedes Me quieren un poquito Suscríbanse Suerte TV Voy a empezar a ir como evangelizadora Por los centros comerciales Así Hola Si quieres una foto conmigo Voy a decir Solamente Si te suscribes A Suerte TV O sea Hay otros manes que regalan carros Que te dicen Nos metemos a la tienda que tú quieras Y Pero solamente tienes que seguirme Te compro lo que tú quieras Tú das una foto Nada más Si te siguen Si te siguen No Si es que Suscriben Suerte TV Prenden campanita Compartir Y si es que veo que sus videos Están reproducidos Puntos extra Ok Perfecto Eso voy a hacer Nos vemos en los centros comerciales Del país A las 5 de la tarde Ya saben Qué belleza gente Gracias por la invitación Espero verlos pronto Y qué belleza verte Lula Después de mucho tiempo Te quiero mucho Espero que José Andrés Vuelva a estar por aquí En los pasillos Nos vemos pronto Ojalá Ojalá Sería increíble Pero bueno Un beso enorme a todos Feliz lunes Y que esta semana Sea maravillosa Para todos ustedes Bye Chau